La juventud, hay una propuesta programática de parte del partido hacia la juventud. Realizamos un trabajo, estas son propuestas para la juventud, sobre todo lo que es educación, promoción de cultura y el deporte, para poder generar becas también a los jóvenes talentosos en educación, deporte y cultura. Básicamente tenemos esas dos, tenemos propuestas para lo que es seguridad ciudadana acá en Vía El Salvador. Pretendemos acabar la lucha frontal contra la corrupción que viene del aparato policial desde... Hay que formar ciudadanía y los jóvenes, que viene sentido creo que la promoción de los voluntariados en diferentes distritos, en diferentes pasos de la... Yo tengo una página de Facebook con mi nombre, Wilfredo Barrio Nuevo Acumen, esa es mi cuenta de Facebook. Gracias. 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 Gracias.